Música en las que participó Michael Palacios, mejor conocido como Plan Desturque. Ustedes no aguantan mis misiles, que quieren estas perras, o es que andan gorreas, se pasan tirando venenos pidiendo que quieren guerra, y que hijo de putas es lo que hackean, ustedes tienen fierro, pero es una chatarrera, llegó el que los sepulta, también que los entierra, persínense, vengo a sepultar su maldita carrera, se pasan hablando mierda para que los vean, hablando peita, hablando mierda, hablando cosas feas, ver a quien está aquí nos turquea y los noquea, guerriar conmigo es guerriar contra viento y marea. Va a ser, aquí lo que se vino es a mover el culo, killa, witty, I love Mr. Vega, yo lo prendo, la muñeca. Oye maje, que lo que quieren estas chamacas, que yo la agarre y la lleve para la discoteca, se vuelve loca cuando enrolan en papeleta, le encantan de sabore las paletas, vamos a darle duro maje, vamos a darle duro loco, no le tiene miedo a la hierba ni los puros, ella camina, relaja, pero anda rápido, camina a más de 180 en el tráfico, es tremenda loca, si tú la provocas, no le tiene miedo a la hierba ni la coca, su pasatiempo favorito es el canto, le gusta, nos trae que me digan si te encanto, todos tenemos una amiga que se llama Georgie, que se nebuliza más que Bob Marlin, ella es la Georgina, ya no es pretandita con la Darlene, ya no se acuerda de mi detecando con la Carla, es la Georgina, es la Georgina, ya no se acuerda de mi detecando en las Malvinas, es la Georgina, es la Georgina, que ya es natural, nada de metanfetamina, es la Georgina, es la Georgina, ya no se acuerda de mi detecando en las Malvinas. La pelo rojo Andame en OnlyFans, fans, 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 las de pelo rojo ya se encuentran OnlyFans, fans, 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 las de pelo rojo ya se encuentran Que suenen en toda la discoteca, a ver si a la capa ya se les hace una tuerca, andamos plan de turque en la calle y en la yesca, si te metes con ella te macheteas Andame en OnlyFans, fans, 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 la de pelo rojo ya se encuentran OnlyFans, fans, 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 la de pelo rojo ya se encuentran OnlyFans closest. Las de pelo rojo ya se encuentran en Olifan, en Olifan. ¡Burr! Pura, purundanga, 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 purundanga ¡Burundanga, purundanga, purundanga, burundanga! Aquí les gusta la pachanga, esto sí es la pura... pura, purundanga, purundanga ển danger. Eléctrica y estado con su Armada. Eléctrica y entonces